hablemos de la casa de los famosos pues empezó a correr el rumor en redes sociales que había salido una lista supuestamente de televisa donde se decía que ya estaba todo arreglado que ya se tenía los próximos que iban a ser eliminados que quién es el que seguía de abandonar la casa etcétera etcétera y que ya se tenía el ganador del reality como todos sabemos la casa de los famosos que inició el 4 de junio se ha convertido en el reality de mayor rating por encima de la competencia o sea por encima de masterchef celebrity y de survivor méxico también le ha dado vida a la plataforma big pues ha logrado tener muchos nuevos suscriptores que están bien enganchados con el programa pues en esta plataforma puedes ver a los participantes las 24 horas desde diferentes cámaras y pues será hasta el mes de agosto cuando se conozca el ganador de los 4 millones de pesos pero es que esta chica lista ha dado mucho de qué hablar porque dice que la primera eliminada sería mariclay y que el domingo 11 de junio saldría sofía rivera y que la tercera eliminada sería cerca o sea que a la fecha se ha cumplido todo lo que dice la lista ahora tampoco se sabe cuántas escribió la lista a lo mejor alguien dijo voy a hacerle a la mamada que soy adivino y me voy a poner a escribir una lista y lo hizo a partir de las tres integrantes que ya habían salido no lo sabemos la verdad oye cuchurro y si le preguntamos a monividente no a monividente ya la borré de mis contactos pues a lo que va de la fecha no he superado la derrota de mil chivas sólo jugó con mis sentimientos mejor te muestro la lista tal y cual es y ya tú me dirás si puede ser real o nada que ver pero como que wendy guevara abandona la casa pues se dice que es la favorita pues sí pero tampoco suena tan descabellado que puede abandonar la casa porque ella misma lo ha comentado en varias ocasiones que extraña a su familia que extraña a sus amigos que extraña el pozole y las botanitas con salsa entonces según la misteriosa lista el ganador de la casa de los famosos méxico sería doncho de nigris y pues la verdad no sabemos si esta lista sea verdad o si alguien la hizo y de repente se hizo viral o si era verdad y televisa al verla dijo ya nos descubrieron ahora vamos a cambiar el guión y pues sólo nos queda seguir viendo el reality y ver si realmente se van cumpliendo las proyecciones de la lista misteriosa o si todo esto era puro pinche pedo y dime tú qué opinas al respecto